Música Nezahualcóyotl es uno de los más de 100 municipios en el Estado de México donde la pobreza arrasa con cualquier esperanza. La comida escasea, el agua también se obtiene con problemas y todo es una lucha diaria. Informes fundamentados en el sistema para medir los índices de pobreza en México llamado Coneval exhibe que el 40% de la población vive con carencias económicas y en desigualdad total, sin servicios públicos, por ejemplo, agregado a la destrucción económica que sigue generando la pandemia, pues a muchos ha dejado en bancarrota. Tener que comer es un reto para estas familias quienes, además, tienen que convivir con un entorno triste, la basura en las calles y el olor que genera. Unas vías de tren donde el ruido de la locomotora es simplemente un aspecto más de un lugar donde se observa el olvido y la verdadera pobreza en medio de la zona conurbana. Incluso en sus voces se percibe el dolor. Sin trabajo. Y ahí, ahora sí que recogiendo cartón, PET y eso, pues es como nos la vamos sobreviviendo. Es un poco muy difícil porque me he quedado sin trabajo y he pasado una crisis, algo difícil. Por eso no sé qué hay aquí con ustedes. Pues me despidieron de mi trabajo. O sea, yo estaba trabajando y me quitaron mi trabajo por lo mismo de la pandemia. Los problemas de seguridad son otros de los factores a tomar en cuenta para los millones de habitantes que este municipio registra. Una vida difícil es la que ellos experimentan como en la colonia San Agustín. Pero es ahí donde Unisocial siempre extiende su mano de apoyo. Con días de antelación preparan cientos de bolsas con la canasta básica. Toneladas de alimentos fueron trasladados hasta esta zona. La colonia San Agustín recibió algo de apoyo, un aliento a su difícil situación. Un grupo numeroso de personas fue beneficiada con tal sustento. Un apoyo que no habían recibido, pues la pandemia ha hecho difícil el camino. El agradecimiento, por tanto, es una emoción que brotó con mucha mayor facilidad. Les agradecemos a ustedes, a los que vinieron a dar un alimento más para darles a nuestros chamacos y darles, ahora sí que no tengo ni palabras ni para qué decirles. Sí, llegó un buen momento ahorita la despensa. Y pues esperemos que así sigan, ayudando y apoyando a los que en verdad lo necesitan. Pues que se les agradece y que si nos siguen apoyando, pues se les agradecería, ¿no? Que Dios los bendiga más que nada. Y que Dios les bendiga por apoyarnos en estos momentos difíciles. Unisocial es un grupo de amorosos voluntarios que a nivel nacional siempre ayuda a los más necesitados. Forma parte de esta extraordinaria y grande labor llevando alimentos no perecederos, ropa, juguetes o kits de limpieza a la Iglesia Universal más cercana a su domicilio. O bien, puede ayudar desde la comodidad de su hogar haciendo una donación, escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Unisocial y usted llevando vida a quienes más lo requieren.